¿De qué? ¿La que pasa allá? No me... No. Me. De. Ja. No. Me. De. Ja. ¡Está allá! Mira, está allá. ¿Lo ves? No. Ahí no. Ahí tampoco. Ahí menos. Ahí tampoco. No. Me. De. Ja. ¡Deja! ¡El Ja! ¡El Ja! ¡El Ja! ¡No. Me. De. Ja! Podemos ir caminando para donde. Es un colectivo que me deja. ¿Que pasa con el 103? ¡No. No. De. Ja. Mira. ¿Que pasa con el 103? No. No. De. Ja. ¿Pero que pasa con el 103? ¡No. No. De. Ja! ¿Pero que paso con el 103? ¡No. No. De. Ja! ¿Cual me deja? parallelidad. ¡Vanca con la verga! pero vamos a caminar a donde me lo tomé con ella pero que pasa con ella, vamos a caminar NO. NO. DE. JA. no, no deja, yo se que no deja pero a mi si me deja, pero a mi si también pasa por allá pero a mi si me deja pero yo me lo tomé allá yo me lo tomé allá a mi casa me lo toqué a decirme a mi mamá, te atiendes papá que no te atiendes no. NO. DE. JA. pero es un A. B. D. R. P. JA. Pero ¿quién es? ¿quién es? No, pero la mina ¿quién es? Leo también se llama Leo mira como los crachos ahí se llama Leonela Uy perdón me voy a cagar a la trompa ¿todavía quién es? si se quiere morir se quiere morir porque los crachamos mira, se quiere morir se quiere morir se quiere matar se quiere matar son horrible pero no SONO, eh, R.I. SONO, Leo SONO 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 Fue nomado SONO, R.I. L.I. L.I. SONO DEJÁ DE FILMAR quiero que lo se desee a todo el mundo no, no caes porque te voy a contar algo que nos tiene que estar filmado nos tiene que estar filmado contamelo porque el lemana no filme el lemana filme pero no le detené y te lo cuento dale, dale, dale ¿qué vas a contar? lo detené estame en silencio, dale Siempre con mentiras mentirosa mentirosa Dice te quiero, te quiero Quiero mi amor, dices te amo Para allá tenemos que ir perdon Vamos a mirar, eh Fanny vamos a mirar para allá dale Dale por acá, es por acá Yo diría que vos sos un pelotudo porque no sabés nada de la vida Yo siempre vine con Chuaven para este lado O no Chuaven Y ven, vamos por acá Deja de silmar gato Le voy a, le voy a Estaba todo muy bien y yo me enamoré Menos mal que hasta la carrera Es horrible, boludo, viste lo que es Pero mal, viste que me saludo, viste que yo iba a saludar O yo a la colega Ya está, ya está, ya está Ya lo vimos todos, ya lo vimos todos En pedo, la vimos, la vimos normal ¿Qué querés? Pero, pero yo me lo tomo allá, boludo ¿Qué querés? No, porque doble ahí, pelu, doble ahí ¿Qué me pongan a tener? Te, te, te